Pues que tal amigos, buenos días, saludo a todos, aquí vamos a empezar con un nuevo video de un proyecto que acabo de traer de la bodega vamos a darle una limpieza a un chasis de una C1070 que ya lo hemos modificado anteriormente pero ya le vamos a dar su final, si? déjense lo muestro pues ahí está carnales, el chasis de la C1070 ahí como lo ven ya lo modifique, le pusimos coilover, las cuatro barras de tracción que les llaman four links pero pues aquí en mi taller son las cuatro barras de tracción, la barra en diagonal con ball joints y pues ahí se ve no, toda su fabricación ya se me estaba oxidando allá donde la tenía en la bodega le pusimos diferencial de expedición, lo corté para poderle poner esos rines no se donde los consiguió el cliente pero me los trajo, están chingones y pues así ya está en ese estado se encuentra, voy a estar grabando para que vean ya limpio, antes de pintar y ya, después pintado y armado este chasis va a llevar un motor LS 6.0 espero y nosotros se lo pongamos, si no pues ya se lo va a poner el mecánico de mi cliente pues así está de sucio, van a ver al final como va a quedar el color todavía no lo tenemos pensado pero ahí tras el curso nos vamos a dar cuenta que color lo vamos a pintar y pues ya lo vieron carnales, ahí esperen el otro video de ya cuando está limpio y ya cuando lo vamos a pintar nos vemos amigos, un saludo, que estén bien, cuídense gracias 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 gracias